Puebla, sonidos y discursos. Y ahora nos conectamos hasta la Ciudad de México porque estamos con Arturo Waldo, guitarrista de una de las bandas más importantes de este país, llamada Rale 14. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Hugo. Muy contento de saludarte. Abrazar al auditorio de Transeúnte desde la Ciudad de México una tarde calurosa. Caluroso el país, caluroso en muchos sentidos. Me da mucho gusto que casi cada visita que hace Rale 14 a Puebla tengamos la oportunidad de platicar de cómo ha pasado la vida con esta banda tan importante, tan emblemática. Ya son 41 años, ¿no, Waldo? Sí, exactamente. Este año celebraremos 42 años. ¿Cuánta años? Bueno, el 14 de diciembre y vamos a celebrar con una fecha que próximamente vamos a anunciar en las redes de Rale 14. Muy contentos de continuar con la música independiente, el blues de nuestro país, blues en español, rock, y de compartirla con la gente en los conciertos, en las redes. Y Arturo, ¿cómo te has llevado esta estancia en la banda? ¿Ya cuántos años llevas tú con Rale? 14 años, alrededor de 14 años. Ha sido muy emocionante para mí compartir con José Cruz, fundador de Rale 14, un artista que tiene más de 55 años de comenzar su carrera como compositor, como músico, 42 años, ya casi con Rale 14, un emblema de la música en nuestro país. Y muy generoso ha sido él para conmigo, para con mis compañeros de la banda. Ha aprendido mucho de él, hemos aprendido mucho y compartido mucho la energía, el amor por la música, la independencia, la autogestión, todo eso es mucho de lo que le agradezco haber aprendido a José. Pues Arturo, sí, tú bien lo dices, estás en una escuela, en una de las escuelas más importantes en materia de autogestión, en una de las empresas culturales más icónicas de este país, que además ha tenido que sortear diferentes épocas políticas también del país. Rale 14 no surge protegido, ni en colchón, ni en algodón, surge en una dictadura mediática, la trasciende, la trasciende, sobrevive a ello, sobrevive a las grandes disqueras, sobrevive a un boom de rock en español. Y ahora me gustaría saber, de Arturo Waldo, ¿cómo se percibe esta obra del Rale 14 en un contexto de era electrónica, de realidad virtual, de inmediatez? ¿Cómo ves la obra ante este contexto? Como bien dices, ha atravesado distintas épocas, Rale 14, José Cruz, ha sido un gran cronista de la vida política, económica, social de nuestro país, vertida en el formato canción, en la forma blues, sin embargo, con la plena conciencia de saber que retomamos esa forma musical, y la llevamos a nuestras propias vivencias humanas, a nuestras raíces, y eso es lo que ha permitido que más allá de las formas, de los medios que vienen y van, Rale 14 continúa compartiendo su mensaje, que es el de la música auténtica y genuina, que nace de los artistas que somos. Rale 14 tiene también conciertos memorables, porque el público que ha sembrado desde hace 42 años es gente que resuena con estas ideas, gente muy sensible, muy inteligente, que por supuesto participa de las nuevas formas, escucha todo tipo de música, y también es sensible a las propuestas que son genuinas, y a esos momentos auténticos que se dan en los conciertos, que pues las redes sociales y los medios de comunicación a veces han sido una especie de sustituto, porque pues dada la pandemia empezó a haber conciertos virtuales, las plataformas digitales ya comienzan a ser, ya son desde hace mucho tiempo, pues la manera en la que la gente consume la música, sin embargo el público de Rale 14 continúa asistiendo a los conciertos, y continúa en este ritual, en esta comunión que realizamos los miembros de Rale 14 en el escenario y el público, y eso es inigual, eso no lo logra pues ninguna otra comunicación que no es la en vivo, digamos, que no es la de in situ, que no es la del concierto en vivo, la música en vivo, y sí, pues la verdad es que comprender el gran valor que tiene Rale 14 conlleva sobre todo a tener en cuenta lo que dices, o sea, lo que ha atravesado nuestro país, 36 años de neoliberalismo, ahora todas estas nuevas dinámicas que hay en lo social, y Rale 14 pues continúa con su labor que es la de componer, la de crear, la de llevar la música a los escenarios, siempre desde la autogestión, desde la independencia, y pues de corazón, de corazón porque en realidad pues es también lo que nos motiva a encontrarnos con la gente, con los seguidores de Rale 14, continuar creando música. Sí, bien lo dices y destaco este punto, cuando uno va a un concierto de Rale 14, es seguridad de que te vas a encontrar con guerreros, con personas que han tenido posturas políticas y que detrás de ellos tienen muchas batallas y muchas historias, y es un gusto llegar a un concierto de Rale 14 porque sí encuentras posturas ante estos contextos. Exactamente, sí, es gente muy especial, los seguidores de Rale 14, gente muy sensible, muy inteligente, con historias humanas muy importantes, muy valiosas, he tenido la fortuna de conocer a varios, incluido tú, gente muy, muy, con una gran determinación, con una gran vocación, gente despierta, gente muy inteligente y maravillosa comunidad la que Rale 14 ha iniciado con su música. Pues Arturo, queda invitar al público, decirle cuándo van a estar, qué vamos a escuchar esta vez en este concierto y dónde va a ser. Claro que sí, pues invito a la gente que nos escucha, que asista o nos ayuda a difundir precisamente una de estas oportunidades de reunirnos, los seguidores de Rale 14, la banda Rale 14 en un concierto que va a ser muy especial porque vamos a ir al Beat, el foro Beat 803 en Puebla y vamos a ir en formato cuarteto, un formato que tiene una gran intensidad de la mano de Rodrigo Pratt en el bajo, en la dirección musical, Alan López en la batería, Francisco Velasco en los teclados, los sintetizadores, por supuesto, el fundador de Rale 14, José Cruz en la armónica, en las voces, en los dobros, las guitarras y quien les habla en la guitarra eléctrica también, en los coros y es un show que promete ser inolvidable porque estamos revisando mucho del catálogo de Real de 14 canciones que vienen en discos míticos como Contra Ley, discos como El Rojo, El Azul, Voces Interiores, algunas algunas rolas también que tienen arreglos diferentes en los cuales ofrecemos lo que caracteriza a Real de 14 en los conciertos que son momentos únicos de improvisación, de interacción entre nosotros que bueno pues como dices como me preguntas pues ya han pasado algunos años de que la alineación de Real de 14 se ha consolidado y todos todos nosotros me atrevo a hablar por mí mismo también hemos logrado una amalgama muy especial muy potente músicos muy virtuosos pues que gozamos en el escenario y realmente ofrecemos pues lo mejor que tenemos para con el público y para con nosotros mismos en el escenario que es la música y además platicarte que bueno José Cruz pues que ha llevado esta historia de vida tan importante un ejemplo también de convicción de determinación pues que ha vuelto a tocar la guitarra que ha empezado a tocar otra vez la guitarra con un gran ánimo de continuar con su labor musical y es muy emocionante tocar la guitarra cantar las canciones muy especial va a ser esa noche el próximo sábado 18 de mayo en el beat 803 en Puebla y pues que los boletos están a través de la plataforma We Go y los invitamos va a ser muy especial nos va a encantar verlos allá pues un ejemplo de vida José Cruz un abrazo al maestro por favor a toda la banda y ahí nos veremos el próximo sábado un ejemplo de vida un ejemplo de resistencia y una congruencia con la misma obra muchísimas gracias Arturo gracias a ti también Hugo por el espacio gracias a la gente que realiza tu programa te felicito también por esa constancia y un abrazo a la gente que nos escucha abrazo gracias